Si me tuviese que quedar con solo una carrera, me quedaría con esta. Las 24 horas de Le Mans es para mí la mejor carrera del planeta y también la más complicada y dura que existe. Pone al límite tanto a pilotos, equipos como a los coches. Estar 24 horas dando vueltas a uno de los circuitos más largos y peligrosos del mundo es algo que obliga tanto a los coches como a los pilotos ir al límite. Así que si quieres descubrir qué pilotos y equipos compiten, cómo es el circuito y cómo son los coches, para que puedas entender y disfrutar al máximo de la mejor carrera del mundo, estás en el vídeo correcto, porque aquí lo vas a descubrir. Las 24 horas de Le Mans es una de las carreras más antiguas que existen. La primera edición fue en 1923 y forma parte de la Triple Corona, que está formada por el Gran Premio de Mónaco, las 500 millas de Indianapolis y las 24 horas de Le Mans. Son las tres carreras más importantes de todo el automovilismo y se disputa en uno de los circuitos más brutales y peligrosos de todo el mundo, el circuito de la Sartre, el cual ha albergado grandísimos momentos a lo largo de toda la historia y también otros que han sido extremadamente peligrosos. El trazado tiene más de 13 kilómetros y es el segundo más largo de todo el mundo, solo por detrás del peligrosísimo Nordschleife. Y está compuesto principalmente por carreteras públicas que se cierran para poder albergar el circuito. Y la característica principal de su trazado francés son las rectas. Es un circuito de elevadísima velocidad y en el que la carga aerodinámica tiene que ser mínima para poder ir lo más rápido posible en las rectas. Y eso que ahora existen chicanes para reducir la velocidad de los coches. Antaño, las rectas no tenían ninguna chicane y los coches iban extremadamente rápido. Se dice que en las 24 horas de Le Mans, como es una carrera tan dura, no compites contra tus rivales, compites contra la misma carrera. Y esta carrera no es una carrera normal, es uno de los eventos más importantes de todo el automovilismo. Por eso, aparte de formar parte del Mundial de Resistencia, también se permite la entrada de otros coches que no compiten en el campeonato para poder disputar esta carrera que está organizada por el ACO o también conocido como Automobile Club du West. Es una carrera con muchísimos coches y muchas categorías distintas, de las cuales vamos a hablar ahora. Hay principalmente dos tipos de coches, prototipos y GTs. Vamos a empezar primero por los prototipos, concretamente vamos a hablar de los hipercoches, los cuales tienen el dorsal de color rojo, los LMH, Le Mans, Hypercar y los LMDH. La principal diferencia entre los dos es que los LMH tienen un reglamento mucho más abierto, permiten mucha más libertad a los equipos y son coches mucho más caros y complejos. Y algo muy importante que tengas en cuenta es que estos coches pueden ser de tracción a las cuatro ruedas, lo cual les daría una gran ventaja respecto al resto de coches, porque al salir de una curva podrían acelerar extremadamente rápido. Por suerte, el reglamento ya contempla esto y limita la velocidad mínima a la que puede entrar la tracción a las cuatro ruedas. La tracción a las cuatro ruedas en estos coches está hecha gracias a algunos motores eléctricos situados en las ruedas delanteras y la velocidad mínima a la cual se pueden activar son los 120 km por hora. Y aquí encontramos marcas como Ferrari, Peugeot, Alpine o Toyota, entre otros equipos. Estos LMH son los sucesores a los antiguos LMP1, eso sí, son coches más lentos y pesados, pero que tienen una gran ventaja respecto a sus predecesores. El precio es astronómicamente inferior, por eso hay tantas marcas oficiales que han entrado en la competición. Los LMDH, por otro lado, son coches cuyo reglamento está bastante más cerrado, pero tienen una gran ventaja y es que con el mismo coche puedes competir tanto en el Mundial de Resistencia como también en la IMSA, que es la categoría de resistencia estadounidense. Y esto ha llamado la atención de muchísimas marcas como Porsche, Lamborghini, Cadillac, BMW o Acura. Sin embargo, esta última solo competirá en Estados Unidos, pero el resto podrán competir tanto en Estados Unidos como en el WEG y en Le Mans. Eso sí, son coches de tracción trasera y la parte eléctrica es estándar para todos los equipos. Los chasis únicamente pueden ser fabricados por cuatro fabricantes, Oreca, Multimatic, Ligier o Dallara. Y aunque los LMH y los LMDH sean coches distintos, el rendimiento es el mismo. Son coches que están diseñados para que tengan el mismo rendimiento. Cada uno tiene sus puntos débiles y fuertes, pero al final son igual de rápidos. De hecho, el peso mínimo para ambos reglamentos es el mismo, 1030 kilos. Y los motores están limitados a 600 caballos de potencia, combinando la parte de combustión interna con la parte eléctrica. Y aquí debes saber, especialmente en el caso de los LMH, que encontramos muchos tipos de motores. Al final, los equipos tienen mucha libertad y por eso vemos motores muy distintos entre un fabricante y otro. Y en la categoría de los hipercoches es donde encontramos la mayor cantidad de marcas y emoción de toda la carrera. Actualmente, la resistencia está en un momento de oro. Gracias a esta nueva reglamentación de los LMH y LMDH, han revivido los tiempos de gloria. Y actualmente, la resistencia está pasando por un grandísimo momento. Por eso, es una grandísima oportunidad para que puedas disfrutar de una de las carreras más espectaculares de todo el mundo. Pasando ahora a los LMP2. Los LMP2 debes saber que tras el gran éxito que han tenido los LMH y el reglamento de los hipercoches, el WEC ha decidido que ya no competirá más en el campeonato. Sin embargo, para Alemán se está haciendo una excepción este año y se permite la entrada de algunos coches del MP2. Básicamente, los LMP2 son coches más lentos que los hipercoches y que también tienen un coste inferior. Los podrás identificar porque tienen el dorsal de color azul. Y de nuevo, los cuatro constructores de chasis son Horeca, Ligier, Multimatic y Dalara. El motor en estos coches es estándar, es decir, es un motor Gibson V8 de 4,2 litros que desarrolla unos 600 caballos de potencia. Y el peso mínimo de estos coches es de 910 kilos. Eso sí, ten en cuenta que esta reglamentación en 2026 cambiará, que es cuando entrará en vigor la nueva reglamentación que sustituirá a los LMP2. Y ahora ya pasando a los coches tipo GT, encontramos una nueva categoría, los LMGT3, que es una nueva categoría de tipo GT que se basa en la reglamentación de GT3 de la FIA. Y aquí de nuevo encontramos marcas oficiales. Aston Martin, Ferrari, BMW, McLaren, Lamborghini y otras marcas están involucradas en este proyecto. ¿Por qué? Pues porque son marcas que ya tienen desarrollados sus coches GT3 y los ponen en pista para competir en Le Mans. De nuevo, como ves, esta categoría lo bueno que tiene es que también permite reducir el coste de las marcas involucradas. También en esta categoría es donde encontramos los famosos Gentleman Drivers, que son empresarios o gente con muchísimo dinero que al final puede permitirse el lujo de comprar un equipo o pagar para poder disputar a las 24 horas de Le Mans. Sin duda, un privilegio al alcance de muy pocos. Para poder unificar todas estas categorías y que más o menos el rendimiento entre categorías sea similar, porque hay coches extremadamente dispares entre sí, existe el famoso Balance of Performance o BOP, el cual sirve para equilibrar el rendimiento de los coches. Más o menos todos tienen el mismo rendimiento a pesar de tener tecnologías extremadamente distintas. Es un sistema que mediante los ordenadores, sin la intervención humana, permite saber las diferencias que hay entre un coche y otro y de esta manera poder penalizar al coche más rápido. Por ejemplo, a un hipercoche lo que se le puede hacer es aumentar el peso mínimo, de esta manera el coche pesará más y será más lento. También se le puede limitar la potencia máxima a menos de 210 km por hora. Otro aspecto que también se puede modificar es la velocidad mínima a la cual puedes empezar a usar la energía eléctrica, así como modificar la cantidad de energía que puedes usar durante un Steam. Los LMGT3, por otro lado, tienen otro tipo de penalizaciones. Pero la idea es la misma, intentar equilibrar el rendimiento de los coches plazas. Y ahora pasando a hablar de los pilotos. Aquí hay muchísimos equipos, muchísimos coches y por tanto muchísimos pilotos. De hecho, los equipos por cada coche tienen tres pilotos los cuales van rotando durante la carrera. Sería inviable hacer una carrera de 24 horas con el mismo piloto. Por eso normalmente hay tres pilotos que se van turnando. Pero ¿qué pasa? Que los equipos no pueden poner a cualquier piloto en cualquier coche. Hay diversas categorías de pilotos. Empezamos por los pilotos platino, que son pilotos profesionales y que compiten en categorías a nivel mundial. Estamos hablando de pilotos que podrían ser, por ejemplo, Fernando Alonso, Max Verstappen, etc. Pilotos del WEC, de Fórmula 1, de marcas oficiales y que son extremadamente buenos. Por debajo nos encontramos con la categoría oro, que incluye pilotos semiprofesionales. Que son pilotos que compiten en competiciones internacionales y que han hecho un buen papel a nivel nacional. Pero ojo, como en toda reglamentación hay letra pequeña. Un piloto platino automáticamente pasa a ser oro si tiene entre 50 y 59 años. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta. Y ya por debajo nos encontramos con los pilotos plata, que son pilotos amateur y que tienen experiencia en competición. Y luego finalmente tenemos a los bronce, pilotos amateur y que no tienen casi nada de experiencia en circuitos. Por tanto son pilotos mucho más lentos que los anteriores. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque en los hipercoches, como es la categoría más importante de todas, los equipos no pueden poner a pilotos tipo bronce. Y es que normalmente los hipercoches, como están marcas oficiales, ponen pilotos de talla mundial. En cambio en los LMGT3, aquí sí que se pueden poner los pilotos bronce. De hecho por reglamento tienen que tener al menos uno que sea bronce. Pero pasando a hablar de nombres importantes, en esta edición nos vamos a encontrar a pilotos como Alex Palou. El actual campeón de la IndyCar. El español lleva años dominando la categoría y está demostrando un ritmo y un rendimiento espectacular. Scott Dixon, André Lóterer, Kamui Kobayashi, Sebastián Bohemís, Toffel Van Dorn, Mick Schumacher, Jenson Button, Miguel Molina, otro español, Daniel Kvyat, Robert Kubica y muchísimos más, como el español Lorenzo Fluxá o la leyenda de MotoGP Valentino Rossi, estarán en las 24 horas de Le Mans de 2024. Ya ves que el nivel es altísimo y son pilotos mundialmente conocidos. Y ahora que ya conoces los coches, el circuito y los pilotos, podemos pasar a hablar de cómo funciona la carrera y el evento en sí. El evento dura más de una semana, de hecho dura unos 10 días. Y empieza con el Scrutinering, el cual tiene lugar en la Plaza de la República de la ciudad de Le Mans. Es un momento en el que los aficionados pueden estar casi tocando los coches. Sin duda ver los coches en medio de la ciudad es un momento precioso. El Scrutinering dura dos días y al día siguiente tenemos las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, donde los pilotos y equipos hacen las primeras preparaciones en el coche y tienen la primera toma de contacto con el circuito. Pero a partir del miércoles las cosas se empiezan a poner tensas. Aquí nos encontramos la clasificación. El miércoles comienza con una sesión de entrenamientos libres de tres horas. Y al atardecer tenemos la sesión de clasificación, la cual se divide en dos días distintos. Este primer día, que se disputa el miércoles, es una sesión importantísima, porque te dará paso a poder clasificarte de cara a la Hiperpol. De hecho, únicamente se clasifican los ocho coches más rápidos de cada categoría. Así que es importantísimo poder marcar un buen tiempo para empezar a posicionarte correctamente de cara a la carrera. Como hemos comentado, los ocho más rápidos de cada categoría tendrán un billete para la Hiperpol que se disputa al día siguiente. Después de esta sesión de clasificación, el miércoles termina con una sesión de entrenamientos libres nocturna, que dura dos horas. Una sesión muy importante para empezar a poner el coche a punto de cara a la parte nocturna de la carrera. Una parte muy importante, porque las cosas no son iguales durante el día, que durante la noche, el comportamiento del coche, la densidad del aire y otros muchos parámetros cambian radicalmente y los pilotos, equipos, tienen que saber cómo anticiparse a todos estos cambios. Al día siguiente, el jueves, empezamos con otra sesión de entrenamientos libres de tres horas, seguida de la Hiperpol, la cual es una sesión de 30 minutos en la que los ocho coches más rápidos de cada categoría tendrán que marcar el tiempo más rápido posible para poder conseguir la pole. De esta manera se establecerá el orden de salida del primero al octavo. Y para finiquitar el día, tenemos una última sesión de entrenamientos libres, la última antes de la carrera, que es una sesión de una hora nocturna para hacer los últimos ajustes al coche. El viernes no hay actividad en pista, pero el sábado por la mañana tenemos el warm-up de 15 minutos para hacer algunos chequeos antes de la carrera, comprobar la fiabilidad y que el coche esté a punto para poder competir en las 24 horas, las cuales tendrán la salida a las 4 de la tarde del sábado y dará comienzo una de las carreras más brutales y complicadas de todo el mundo. 24 horas por delante les esperan a los pilotos y equipos, donde todo puede pasar. Es una carrera muy compleja y complicada, ganarla es extremadamente difícil. Primero tienes que sobrevivir a la salida, la cual es lanzada y a veces, aunque sea una carrera de resistencia, vemos algunos toques. Hay muchísimos coches en la parrilla y esto significa que es una salida muy compleja. Y durante la carrera hay que tener principalmente en cuenta tres cosas. Los doblados, que juegan un papel fundamental, la fiabilidad y las paradas en boxes. Ten en cuenta que hay muchísimos coches y muchísimas categorías. Los hipercoches van extremadamente rápidos comparados con los GTs. Por eso saber cómo y cuándo adelantar puede significar la clave para poder ganar o perder la carrera. Puedes perder muchísimos segundos por culpa de los doblados si no sabes gestionarlos de manera correcta. Además, no sería la primera vez que un hipercoche tiene un accidente con un GT porque uno de los dos no lo ha visto o no se ha apartado de manera correcta. Otro punto importantísimo es la gestión estratégica. Al ser una carrera tan larga, saber cuándo parar es clave porque hacer una parada más o menos puede ser determinante. De hecho, el consumo de combustible es la clave. Saber gestionarlo te puede ahorrar paradas. De nada sirve tirar como un animal durante 24 horas si luego tienes que estar parando cada dos por tres. Es mucho más inteligente ir un poco más lento y poder hacer menos paradas. Pero esto depende de cada situación de carrera. También ten en cuenta que durante los pitstops hay cambios de pilotos e incluso pueden haber reparaciones. De hecho, puede ser incluso que durante la misma carrera el coche tenga que entrar dentro del box a realizar alguna reparación rápida porque se ha roto alguna pieza del coche. Y aún así puedes estar todavía en una buena posición para poder ganar la carrera. No olvidemos, es muy larga y todo puede pasar. Y cuando se acerca al final las cosas se empiezan a poner tensas. De hecho, normalmente vemos que de cara al final de la carrera los equipos suelen hacer splash and dash, que es simplemente entrar a boxes y poner gasolina. No hacer ni cambio de piloto ni cambio de ruedas. De esta manera el pitstop es mucho más rápido y te permite poner la gasolina justa para poder llegar al final. Otro factor muy a tener en cuenta son los accidentes. Habrán muchos accidentes. Es una carrera muy difícil y complicada. Y el cansancio puede hacer acto de presencia, sobre todo de cara a la segunda mitad de la carrera. Ten en cuenta que no es solo la carrera, sino que los pilotos y equipos llevan más de 10 días casi sin dormir. Es un evento frenético y el día de la carrera es el momento más duro y en el que los pilotos también están más cansados. De hecho, cuando sale el safety car salen tres safety cars porque el circuito es tan largo que si no sería muy difícil reagrupar a los coches. Y también existe lo que se conoce como el slow zone. Básicamente es como el virtual safety car en la Fórmula 1 y que limita la velocidad de los coches a los 80 kilómetros por hora. Ten en cuenta una cosa, aunque seas el más rápido, tengas los mejores pilotos, la estrategia sea la óptima, etcétera, etcétera. Esta carrera es muy cruel. Todo se puede acabar por un problema mecánico. La fiabilidad es importantísima y si no, que se lo digan al equipo Toyota en el año 2016. Cuando el coche que iba liderando la carrera a falta de una vuelta se quedó tirado en medio de la recta de meta. Fue uno de los momentos más duros y crueles de toda la historia del automovilismo. Pero no olvidemos, esta carrera es una de las más crueles y complicadas de todo el planeta. Y también una de las más peligrosas, tal y como le pasó al equipo Mercedes en el año 1999. Si quieres descubrir por qué los coches aquel año salían literalmente volando, ves a ver este vídeo. Porque fue una de las ediciones más peligrosas de toda la historia de Le Mans.